Este cante me ha dedicado a mi amigo Andrés Mérida, el Matado de Toros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con sombrero negro y saqueta corta, y en la bujas hora de la noche fe, y por su calle abajo pasaba una moza, del que sin saberlo yo me enamoré. Un domingo claro de abrir y sonreía, preparé su reja gallardo y un caja, y le di alegre, con gusto en mi vida, y una palabrita tengo yo que hablar. Hablamos de muchas cosas que el viento se las llevó, tan solamente se acopla que en mi alma se quedó. ¡Ay, Rocío! ¡Ay, mi Rocío! Manoito de claveles, rapullitos florecidos, bien pensar en tu querer y voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido. ¡Ay, Rocío! ¡Yé, Rocío! ¡Yé, Rocío! ¡Ay, Rocío! Salió la moza de la vera mía, fue mentira todo lo que me juró, y me hizo llorar tras la celosía, por aquel cariño que se marcitó. ¡Ayer por la tarde, hablando suyo, con lucha del brazo la ha visto pasar, fue vuelto la cara, no sé cómo vio, pero estoy seguro que me vio llorar. ¡A ver! ¡A ver! Sal de su desprecio, yo no la puedo olvidar, me acuerdo de aquella copla que un día le oí cantar. ¡Ay, Rocío! ¡Ay, mi Rocío! Manoito de claveles, capullitos florecidos, bien pensar en tu querer y voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido. ¡Oh, Rocío! ¡Ay, que de Rocío! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh!